Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Hoy quiero hablarte, Jesús transforma nuestra familia ¿Cuándo Jesús transforma nuestra familia? Cuando usted y yo dejamos que así sea Dios creó las familias, fue su idea primera Una idea excelente como todo lo que Dios hace La transformación de nuestra familia se da en la misma medida en que tenemos una apertura Y esta apertura no es más que yo poder decirle a Jesús Ven, ayúdame Estoy dado a lidiar, a conducir y llevar mi familia por un buen camino Pero ¿qué sucede? En este proceso necesitamos la ayuda La ayuda precisamente del que puede hacer por nosotros Lo que humanamente no vamos a lograr nunca Usted y yo necesitamos la colaboración, la asistencia y la actuación directa No indirecta, directa de Jesús en nuestro hogar, en nuestra familia No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios Y a este momento le agregó estas palabras De tal manera que le daremos una, igual a él Igual en todo en cuanto a lo que el hombre significa Voy a hacerle un ayudante, una compañera, una amiga, una colaboradora Cuando Génesis 1.26 nos dice que hemos sido creados a imagen de Dios En esa misma medida el Señor ha puesto a nuestro lado Como indicando lo que dice el mismo Génesis Que Dios sacó de nuestra costilla para crear a la mujer Y esto no es más que poder nosotros decir que contamos con alguien Que contamos con esa persona que está a nuestro lado Y humanamente la compañera o el compañero Pero espiritualmente tenemos un acompañante, un defensor, un protector Que es el Espíritu Santo Y este Espíritu Santo es el que colabora con nosotros para el bien de nuestra familia Esta sí es hueso de mis huesos, se dijo el hombre Por eso el hombre, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo 19.5 Dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer Dios en el jardín del Edén estableció el matrimonio Inmediatamente ha creado al hombre y la mujer Lo ha instituido sacramentalmente bajo este Que es el sacramento del matrimonio Un hombre y una mujer Y debe haber una transformación en estos tiempos que estamos viviendo ¿Cómo podemos ser transformados? Por el amor Y el amor se traduce en lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 Dios es amor Y como Dios es amor Ese amor es el que transforma la familia hoy Es el que transforma el hogar hoy Y ese amor es el que realmente puede hacer de nosotros una vida diferente El matrimonio es por tanto una institución de origen divino Jesús transforma nuestra familia Para que haya transformación necesitamos ser permanente Lo que dice Marcos 10.1 y siguiente es que Que no lo separe el hombre lo que Dios ha unido desde el cielo Este sacramento, el que usted y yo hemos recibido Necesita siempre una transformación Y para que esto suceda Es importante entender que nos casamos por la iglesia Y que en medio de nosotros, las parejas Está la misma presencia del Espíritu Santo Que fluye y que de una forma u otra Satisface las necesidades humanas Que como relación, como matrimonio Necesitamos y estamos de una forma u otra Llamado a este vínculo estrecho del amor y de la fraternidad Mi vida siempre será un enfoque en cuanto a lo que deseo Y le daré prioridad a lo que entiendo necesite Para que Jesús transforme nuestra familia y nuestra sociedad Es importante dejarlo entrar Hoy en día, lamentablemente, usted y yo Por muchas otras cosas, hemos sacado a Dios de nuestros hogares Si vemos en tiempos atrás, la familia se unía a orar Y esta familia que oraba unida, permanecía unida La transformación de nuestros hogares La transformación de las familias Las transformaciones de la sociedad Se van a dar de acuerdo a la oración Satisfacer la necesidad humana de amar y de ser amado Esto expresa Génesis 2 En el versículo 24 Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Serán una sola carne Y para que yo sea una sola carne con esa persona Tengo que tratarla Y tengo que dejarme tratar como tal Yo tengo que ser con el otro Yo tengo que donarme con la otra Yo tengo que ayudar a que esa persona me complemente Y cuando me complementa entonces Mi vida empieza a ser transformada Y puedo ayudar a la transformación De la persona que me acompaña Por eso el hombre está llamado hoy, más que nada A hacer ese modelo Modelo de oración Y hoy en día, lamentablemente Pedimos al Señor milagros Pedimos al Señor que nos ayude Pedimos al Señor su colaboración Pero muchas veces los hombres Ni vamos a la iglesia Ni oramos Ni ponemos un programa instructivo Que ayude como hombre Como padre de familia y esposo A ser un hombre diferente La transformación es necesaria ¿Y por qué es necesaria? Porque hoy estamos viviendo un mundo convulsionado Un mundo que cada vez más se aísla De los valores cristianos De valores positivos De los valores morales Aquellos valores que no han inculcado Nuestros antepasados Aquellos valores que hemos perdido Y que deben de una forma u otra Ser transformados Por la gracia y el amor de Dios Facilitar el acompañamiento Y la amistad Satisfacer las necesidades sexuales Esto no podemos dejarlo a un lado En lo que es la práctica del matrimonio La vida íntima matrimonial La iglesia establece Que el matrimonio debe unirse en el amor Debe unirse para procrear Debe unirse para que hayan generaciones Generaciones futuras Generaciones saludables Y para esto entonces Es que nos unimos en la intimidad Cuando la primera carta del apóstol Pablo A los corintios En el capítulo 7 Versículo 5 Nos dice Es bueno que se pongan de acuerdo Para que no haya un desorden sexual El hombre de acuerdo con la mujer La mujer de acuerdo con el hombre Y que estos puedan satisfacer sus necesidades ¿Qué está sucediendo con esto? Lo que el apóstol Pablo nos trata de decir Es precisamente evitar las tentaciones Y para que haya una transformación En mi matrimonio Yo tengo que volver a redescubrir Que en esa relación Que yo tengo con mi pareja Yo puedo hacerla sentir bien Y dejar que ella me haga sentir bien a mí Cuando se prohíbe la práctica Cuando está indispuesta la pareja Tenemos que dialogarlo Tenemos que conversarlo Y buscar el momento oportuno Para llevar esta conversación A un mutuo acuerdo Evitando un desorden Un desorden que nos va a llevar a la calle Que nos puede entonces Desvincular de lo que significa realmente El matrimonio y la vida sexual Nosotros los casados Los hijos El ambiente matrimonial que estamos viviendo Estamos llamados a establecer un ambiente adecuado Que satisfaga el desarrollo de los hijos Efesios 5.21 Dice que nosotros Debemos honrar a nuestros padres Honrar a nuestros padres No es más que dedicarle Un momento de amistad De conversaciones En el cual con ellos Y con nosotros Se establezca entonces Un diálogo afectuoso En el cual podamos Realmente compartir Aquellas inquietudes Aquellos anhelos Aquellos sueños y metas por lograr Y poder escuchar también A nuestros hijos Sus ideales Sus inquietudes No decir a nuestros hijos No tengo tiempo O buscar excusa Con tal de no De no escucharlo En estos días me reía muchísimo Porque Una niña le preguntaba a su madre Cosas de los indígenas Y parece que la madre No tenía la respuesta adecuada Y de repente Escuché que le digo a la niña Mira Enriquillo se perdió O sea como que ella no encontró Que decirle a la niña Cuando le estaba cuestionando Acerca de los indígenas Y ella Como no tenía esa respuesta adecuada Le digo mira Enriquillo se perdió Yo no sé donde se metió Yo no sé donde se fue Y así andamos muchas veces nosotros Buscando en el hogar Que haya una compenetración Un ambiente saludable Cuando es todo lo contrario Si descuidamos La parte más importante Y es transmitir Esta herencia A los hijos ¿Cuál es la herencia? El amor La fraternidad La entrega Hay que inculcar valores Nosotros tenemos una oportunidad hoy Y esa oportunidad es Abrirnos Abrirnos desde la intimidad Del hogar Hay conflictos en la familia Hay situaciones difíciles Que se dan en la familia Hay cosas y realidades Que están sucediendo Y aconteciendo A lo interno Del hogar Y esto Puede susanar El Señor Con su gran amor Y con su gran presencia Cuando existe Una incomprensión Cuando llega el momento De una discusión Siempre se recomienda En el momento Que uno de los dos Haga silencio Si nosotros estamos buscando Hoy perseverar En la vida matrimonial Si nosotros estamos buscando Hoy Que realmente Tengamos una sociedad Diferente Es importante Comenzar Desde el hogar ¿Y qué podemos hacer Desde el hogar? Bueno No atar de mano Al Señor Dejarlo actuar De una manera maravillosa Como Él lo va a hacer En cada uno De nuestros hogares Debemos entender Que hay unos deberes Conyugales Que no estamos cumpliendo A la cabalidad Que no estamos realmente Entendiendo Para qué decimos Hemos sido Nosotros unidos A esa persona Para qué yo me he casado Por qué tengo los hijos Y todo esto Cada vez más Se torna un tanto Un tanto difícil En lo que está sucediendo Y aconteciendo Fuera del hogar Siempre habrá Un reflejo Fuera De lo que nuestros hijos Están viviendo dentro Siempre Tendremos Una sociedad cambiante Lo que Da mucho miedo Es pensar Que hoy en día Estamos viendo Una sociedad cambiando Hacia antivalores Estamos cambiando De mal A bien Y eso es lo que Tenemos que tratar De que el Señor Transforme de una forma U otra En nuestros hogares El hombre se debe A la mujer La mujer al hombre Los hijos a sus padres Y ese es el ambiente Que se debe respirar Nosotros necesitamos Entender Que Dios está Dispuesto Que Dios está Rápido Pronto Para entrar a nuestra casa Para entrar a nuestro hogar Para poder sacar Desde ahí Desde adentro Desde el seno De la familia Todas aquellas cosas Que nos están dividiendo Que nos están dañando Tenemos que buscar Detalles Momentos Signos Señales Oportunas En las cuales podamos Realmente entender Que necesitamos Someternos A la voluntad de Dios Y de una forma u otra Uno al otro Porque cuando hay Una entrega Cuando hay una entrega A Dios Uno se entrega también A la persona Con la cual Uno se ha casado Jesús transforma Nuestra vida Y la transforma Para bien Cuando el Señor Transforma nuestra vida Lo hace de una manera Amorosa Lo hace de una forma Misericordiosa Cada una de nuestra vida Amadísimos hermanos Y hermanas Va siempre de la mano Con aquel Que nos ha llamado A la vida familiar Dios es fiel Y como Dios es fiel Muchas cosas En nuestra vida Seguirán siendo fieles Y esto es La gracia de Dios El amor de Dios Necesitamos Ayudar Ayudar a Dios Ayudar a Dios A que Él pueda Entonces Transformar nuestro hogar Transformar nuestra familia